Nos hemos venido a Uteo para buscar regalos para estas Navidades, en este caso para las personas más mayores, para nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Qué tal, Hilaria? Cuéntanos qué tenéis por aquí, por Uteo. Bueno, pues hay algunas cositas con diferentes presupuestos, no hay problema. Podemos tener zapatillas con un ancho especial y un tacón especial. Que además son para salir a la calle o para estar por casa por lo que se quiera, ¿no? Indiferente. Puedes igual estar en casa como salir con ellas. Tenemos sujetacartas, para alguien que tiene problemas de movilidad en las manos, fundamental para jugar. Además, a las personas mayores, los juegos de cartas es una cosa que les gusta mucho, que todavía no juegan con las tablets y los móviles como hacemos nosotros, entonces viene muy bien. Los típicos bastones. Para la espalda. Esto es para la espalda, es un cojín que te recoge muy bien, viscolástico, o sea que cosicas. Y además, un ponecalcetines. Un ponecalcetines. Cuéntanos cómo funciona esto. Pues esto, pones aquí el calcetín, lleva la cintica, la pones al suelo, tiras y vamos, divinamente. Una cosa muy barata, muy cómoda, muy práctica. Y bueno, incluso tenemos audífonos, algún abuelo que no oye bien, que se resiste a venir, pues es decirle, abuelo, que te regalo el audífono. A ver, ¿qué tenemos aquí? Cuéntanos. Lo de tensión. El tensímetro para no tener que estar yendo al médico, ¿no? Al médico. Y bueno, pues siempre pueden acercarse y encontraremos algo que seguro que les gusta. En realidad son todo objetos para hacer la vida más fácil a nuestros abuelos, a nuestros padres más mayores. Es un poco facilitarles esta vida para que puedan ser independientes. Y algunas cosas que no son tan de persona mayor. Porque vamos, este cojín, respaldo lumbar, esto le viene bien casi casi a cualquiera. Me lo han comprado en oficinas. O sea, no solo es para abuelos muy abuelos. Y que también para cualquier persona, incluso para una persona joven como nosotros, que está muchas horas sentada en el trabajo, pues viene perfecto. Vendría perfectamente. Pues tomamos nota, Hilaria, de todos estos regalos. Invitamos a nuestros espectadores a que se pasen por Auteo para descubrir el regalo perfecto para estas Navidades. Muchísimas gracias, Hilaria. Muchas gracias a vosotros. Les esperamos. Cuéntatrás para la Navidad y siempre por estas fechas nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué regalar? Pues a nuestros seres queridos, a la familia, a amigos. Y por ello, para que ustedes cojan unas ideas para esos indecisos que todavía no saben qué regalar estas Navidades, pues nos hemos venido aquí a Borque, en Soria Capital. Tengo a mi lado a Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para que nos dé unas ideas, a ver qué es lo que podemos regalar estas Navidades, ¿verdad? Sí, ahora os damos unas ideas rápidas. Para los más caprichosos siempre está bien el tema de los complementos. Es algo que normalmente uno no se suele comprar y siempre hace ilusión que te regalen. Y en ese sentido, el tema de fulares, guantes, en piel y en lana, incluso algo también en marroquinería, en mochilas, son regalos que suelen gustar bastante. Y además sí que son bastante especiales. Estos son, por ejemplo, en piel y en lana bicolores. Un regalo práctico, pero original. Sí, sí, son originales, son originales. Para aquellos que no utilicen tanto el tema de complementos, las prendas de punto como regalo especial. Es muy tendencia, ya sabéis, también para ellos el tema de animales plasmados en lana o en tonos lisos. En este caso os presentamos un rojo, pero habría en distintos colores. Hay que decir que Borque es una tienda para chicos, es una tienda para ropa masculina y aquí pueden encontrar de todos los estilos. Sí, de todos los estilos. Esto sería más supermoda, pero para aquellos que sean más tranquilos o que no les guste tanto el tema de estampados, siempre se juega más con los lisos. Igual también en complementos. Y también es un regalo muy especial regalar una prenda de abrigo blanco, la piel, que también les suele gustar mucho a los chicos. ¿Qué es lo que se lleva este invierno en cuanto a tejidos, colores? Nosotros apostamos siempre mucho por los tejidos que son más técnicos. Estos son impermeables, la parte interior lleva una fibra, abriga bastante, esto no aislan. Y en colores, pues un poco más claros para salir ya de la monotonía del azul y del negro, que suele ser más común. Pero para aquellos que el blanco y hielo les resulte un poco lanzado, el eterno azul marino, que también es muy elegante. Sí, clásico y muy elegante. Y por supuesto, Ana, que la señalabas antes, el cuero, que también es otro clásico. Sí, es otro clásico. Es una prenda que además viene muy bien también cuando salgamos ya más de esteos fríos, porque aísla bastante. Y bueno, está en una línea un poco más roquerilla, con el tema de las mangas trabajadas y las cremalleras en modelo perfecto. Muy bonita. Y por aquí tenemos también más cositas. Sí, luego, bueno, es una pequeña representación de la colección, pero tenéis también detalles muy importantes para aquellos que sean más caprichosos, todo el tema de chalecos. Esto es más atrevido, ¿eh? Este es más atrevido, sí. Este quizás es más atrevido. Es un chale con pluma, pero bueno, con la vestibilidad de un chale con sastre, ¿veis? La espalda no la iba a trabajar y la parte delantera sí. Para combinar incluso debajo de americanas. Queda realmente bien. Sí, pues para todos los gustos y colores. Y colores, exacto. Aquí en Borke ya saben, si quieren hacer un regalo a su marido, a su hermano, a su primo, a quien quieran, pues ya saben. Vengan aquí, que tienen ropa masculina de todos los estilos. Ana, muchas gracias. Nada, a vosotros. Si estamos buscando regalos para nuestros hermanos, nuestros padres o nuestros familiares, hombres, aquí en Tuit tienen regalos para todos los gustos. ¿Qué tal, Juani? Hola, qué tal, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí para los varones, para nuestros familiares? Para los hombres tenemos todo, toda la tienda es de caballero. Entonces, pues igual tenemos chaquetas de punto, jerseys hay también muchísimos, camisas lo mismo para joven que para más señores, de sport, de vestir, de todos los estilos. Tenemos también zapatos como complementos, cintos, bueno, ahora hemos puesto este, pero hay en piel, colores y todos los estilos. Además, los complementos como los cinturones es una cosa que es muy fácil acertar, ¿no? Sí, eso, lo único la talla, pero bueno, por lo demás no hay ningún problema. Jerseys de estos así en cuello cisne, gorditos. Con el frío soriano viene muy bien esto. Y el frío estamos teniendo estos días, pues va ideal. Y bueno, hay pantalones, americanas, cazadoras. Además, que son los tejidos que más se llevan los colores, vemos que son tonos así más oscuros, pero son bonitos, porque por ejemplo este resalta, ¿no? Eso, exactamente. Luego, pues hay clásicos, los tonos clásicos de siempre, porque los hombres, desde luego, son a caballo rey. No salen de los colores de siempre, pero bueno, vamos avanzando un poco. Luego tenemos también, así más para vestir, para los chicos de noche vieja, lo que es la camisa blanca, que es lo que más se lleva, con pajaritas, corbatas, la corbatita estrecha que es muy juvenil, tirantes, muchos. Los tirantes están ahora otra vez... Los tirantes están súper de moda. Lo mismo hay en liso que muchos estampados. Se llevan con los trajes, con vaqueros, en fin, ya cada uno. Así que se pueden utilizar tanto para vestir como para salir de diario. Exactamente. Bueno, Juan, y pues tomamos nota de todas estas sugerencias que tenemos aquí, tanto para vestir, como para diario, como para ir a trabajar. Son un montón de ideas que nos sugieren aquí desde Tuiz e invitamos a todos los espectadores a que vengan aquí a Tuiz a comprar los regalos de Navidad. Muchísimas gracias, Juani. Gracias a vosotros. Y feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Y no solamente podemos regalar ropa estas Navidades, invierno también es una buena época. Bueno, todas las épocas son buenas para cuidarse, ¿verdad, Bea? Pues sí, la verdad que sí. Y aquí en Soria Natural tenéis unos tratamientos estupendos para todo aquel que se lo quiera o bien regalar el mismo, un otro regalo para cuidarse, o bien que quiera hacer un regalo a algún amigo familiar para que se cuide un poquito. Eso es, como bien tú dices. Pues mira, estas Navidades regalamos salud, belleza y sobre todo relajación, que es lo más importante. Tenemos tratamientos faciales y corporales siempre a partir de 25 euros, que es cuando es un precio, la verdad, que bastante asequible para la gente. Y centrándonos en tratamientos como son de hidratación, por ejemplo, el tratamiento de vitamina C, siempre lo hemos tenido, que es uno de los tratamientos más especiales, sobre todo para esta época porque aporta muchísima luminosidad y sobre todo para las manchas que tanto nos gusta por repararlas después del verano. Tratamiento de células madre, que es el tratamiento exclusivo del centro, que es el que tenéis aquí en el pack, como podéis ver. Son tratamientos individuales y personalizados, una hora de tratamiento y sobre todo viene específicamente con sus productos desmaquillantes, el peeling, como bien veis en ampollitas, tratamientos sobre todo a nivel de serum y mascarillas. La mascarilla es una mascarilla, la típica que ponemos fija y luego se quita sola, no hace falta mezclar absolutamente con nada. Tratamiento sobre todo reparador a nivel de regenerar la piel, a nivel de fibras de colágeno y elastina. Y luego ya pasaríamos, como bien hemos dicho a los tratamientos corporales, que tenemos a partir de 50 euros. Lo que hemos hecho este año también, porque el año pasado tuvo bastante exclusividad y este año lo hemos vuelto a repetir, peeling con hidratación a partir de varios sabores y varios olores, como es el aguacate y la vainilla, lavanda, coco y almendras, el tratamiento de vinoterapia, tratamientos de chocolate y sobre todo de guaraná y té verde. Específicamente gusta mucho porque es la persona, no la persona que está regalando, sino la persona que viene a relajarse, la que elige la especialidad y el gusto que quiera de cada uno de los delicates. Vea, y son tratamientos para todas las edades. Sí, la verdad que igual que se venga a cuidar una persona a partir de 18 años, que es cuando más nos empezamos a cuidar, que la persona a partir de 50, 60, ya con otro tipo de tratamientos, porque sí que queremos al final reparar otro tipo de estructuras a nivel de la piel, pero vamos, sin ningún tipo de problema y a partir de la edad que quieran ellos. Entonces, para que la gente tome nota, simplemente vienen aquí, hacemos un cheque regalo, compran ese cheque, con el valor que quieran, eligen el tratamiento que quieran ellos, es posible si quieren elegir otra cosa que se pueda hacer el descambio, no hay ningún problema, y después ya, pues de ahí a la relajación, a partir de media hora, son los tratamientos, y luego pues una hora, hora y media, el tiempo que quieran disfrutar. ¿Y cuánto tiempo tiene la persona a la que se le hace el regalo para poder venir y disfrutar de él? Pues la verdad es que tiene hasta un año, o sea, sin problema de... Ah, muy bien, bastante tiempo. Sí, bastante tiempo para poder disfrutarlo, eso sí. Bea, pues muchísimas gracias, y todos ustedes, pues ya saben, si quieren regalar un tratamiento para estas Navidades, aquí en Soria Natural. Y en Multiópticas Monreal también tienen unas cuantas sugerencias para estas Navidades para poder regalar a nuestros seres queridos. Estamos con Rocío González, que nos va a contar un poquito qué es lo que nos sugieren aquí en Monreal, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra visita. Bueno, pues a ver, en Monreal Multiópticas tenemos un montón de ideas, de buenas ideas para regalar para estas Navidades. Hemos hecho una pequeña selección de ellas y os las voy a presentar un poquito. Bueno, pues para empezar hemos pensado en unas gafas de sol de primeras marcas, últimos modelos. También hemos pensado en las gafas de nuestras marcas exclusivas de Multiópticas, también una gafa de sol. En esta época de invierno, pues un buen regalo sería una máscara para la nieve, para esquí. Para los que les guste esquiar y... Exactamente, en esta época sería muy buen regalo. Y luego también, por algo distinto, una estación meteorológica, por ejemplo. Cuéntanos, ¿cómo es esto de la estación meteorológica? Bueno, es una estación... Es una estación meteorológica digital. Bueno, esto lo que indica es la temperatura, la máxima, la mínima, la presión. Esto iría con colores, con luces y cambiaría en función del tiempo que va a hacer. Hemos sacado esta porque es muy bonita. Así que, por ejemplo, si hace sol, se iluminará el sol. Exacto, se iluminaría el sol, si va a llover el de las nubes. Y como es muy bonita, la hemos sacado así para... Aquí tenemos las gafas para cuando vamos a esquiar. Sí. Cuéntanos por qué utilizar unas gafas de este tipo cuando vas a esquiar y por qué es un buen regalo también. Bueno, pues habíamos pensado la máscara de esquí porque en esta época, para cualquier actividad al aire libre, siempre es muy importante proteger la vista y más en alta montaña. Entonces, un muy buen regalo para estas fechas, en esta ocasión, sería la máscara de esquí. Además, si el sol se refleja en la nieve... Exactamente, el reflejo también es igualmente dañino el reflejo, exactamente. Y luego tenemos también, para los que ya no hagan esquí o no necesiten este tipo de gafas, tenemos las gafas de sol... Exacto, una gafa de sol en cualquier época del año también podemos regalarla y exactamente igual en invierno. El sol es igual de dañino en cualquier época. A la hora de regalar las gafas, ¿cómo podemos acertar para otra persona qué modelo elegir? Bueno, realmente es un poco difícil porque las gafas de sol, es importante probarlas, que ajusten bien, que queden bien. Entonces, nosotros lo que proponemos es siempre elegir una gafa para hacer el regalo y siempre damos la posibilidad de poder cambiarla después o que venga la persona a ajustarla o a buscar, si no, una gafa que le sea más adecuada. Además, tenéis modelos, ya vemos que de todos los colores, todas las formas... Hay muchas, exacto, hay muchas marcas y de todos los precios, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos mostrado esta selección de regalos. Lo que invitamos es a los espectadores a que se pasen por aquí y vean, no solo estos modelos, sino todos los que tenéis. Todos los que tenemos, que no son pocos, precisamente. Efectivamente, y continuamos buscando más regalos por los comercios sorianos. Muchísimas gracias, Rocío. A vosotros. Nos recorremos los comercios de Soria para encontrar los regalos más originales y variados para estas Navidades y nos hemos venido a Carlin aquí con María Bravo para que nos enseñe qué podemos adquirir aquí. ¿Qué tal, María? Muy buenas, chicos. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí en Carlin? Pues bueno, ya tenemos aquí todo en Carlin preparado para estas fechas de regalo de Navidad. Bueno, una colección que quiero enseñar es esta, que es la colección de Aneke. Es una colección que puede ser un acierto desde edades bien tempranas hasta personas adultas. Además, como podéis ver, hay variedad de productos que engloban desde una mesita portátil para poder trabajar con el ordenador. Por ejemplo, pequeños detalles para Amigo Invisible, como los bolígrafos, las libretas, joyeros de música. Si tenéis cositas más pequeñitas así para detalles más pequeños y luego cosas más grandes también. Engloba un poco todo. Eso es. Por ejemplo, para edades más adultas, por ejemplo, a mí esta colección personalmente me gusta mucho. Tanto la maleta de viaje como, por ejemplo, los bolsos, pues quizá para un público un poquito más juvenil, incluso adulto, pues gusta mucho. Así para abordar todos los gustos cuando no se sabe muy bien tampoco qué es lo que le va a gustar a otra persona. Esta es algo original y además currado, ¿no? Además, pues eso, que son productos que dices son bonitos de detalle, de regalo, pero también, por otro lado, son prácticos. Es decir, un bolso, un maletín que yo uso para el trabajo, para... Entonces, bueno, en esa línea. Así se combinan las dos variantes, el acertar con un regalo bonito y además que sea útil. Que sea útil, eso es. Pues cuéntanos, María, ¿qué más podemos encontrar aquí en la tienda? Vamos a recorrer un poquito más, Carlin. Y aquí descubrimos otro rincón de Carlin. Cuéntanos, María, ¿qué podemos encontrar en esta zona? Pues en esta zona la tenemos orientada un poquito más a la zona de librería, tanto para los más pequeños como librería para adultos. También los peluches de la colección Nizi, es un bonito detalle para los más pequeños en este caso. Y terminamos por aquí con toda la gama de juguete educativo, que también es un complemento, pues, que puede quedar bien en estas fechas de regalar. Para niños así más pequeñitos también. Para niños más pequeños, efectivamente, sí. Mira, por aquí si queréis os enseño también otro punto fuerte que además está gustando mucho para regalar, son la colección de lámparas que hemos traído. Esta en concreto es de madera y se personaliza al momento. Entonces también de esa forma es un detalle que queda más personal y la verdad que también engloba un rango de edad desde los más pequeños hasta no tan pequeños. Es un rango más original. Efectivamente, se sale un poquito de lo que estamos más acostumbrados a ver y la verdad que lo estamos vendiendo muy bien. Esta otra, que también las hacemos personalizadas, pues es otra opción. Así también con mensajes personalizados. En cristal, efectivamente. Esta, pues, quizá más orientada. Bueno, la verdad que está, puede dar mucho juego, pues, desde bodas, comuniones, incluso un detalle personal que quieras hacer. Aquí en este rinconcito vemos que tienes un montón de detalles más. Lo tenéis ya todo preparadísimo para estas navidades. La verdad que hace poco ya hemos dado el giro de decoración navideña y lo tenemos ya preparado. Siempre van llegando cosillas porque es un continuo ir y venir de cosas, novedades, pero ya lo tenemos preparado para estos días. Pues muchísimas gracias, María. Tomamos nota de estos detalles, de estos regalos que podemos encontrar aquí en Carlin y vamos a seguir investigando a ver qué más regalos podemos comprar por los comercios orianos. Ahora nos toca ver qué regalos hacemos a las mujeres, a las madres, a las hermanas, a las novias, ¿verdad, Teresa? Hombre, claro, todas las mujeres tenemos que tener un regalo que nos regalen y otro que nos tengamos que hacer nosotras mismas. Por supuesto que sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar como de menos a más. Vale. En Ñeca ya sabéis que tenemos de todo. Desde que empezamos con la bisutería, que tenemos marcas punteras y además te salen muy bien de precio, un detalle bonito y siempre fino. Bueno, después podemos seguir, por ejemplo, con las fulares, las bufandas, hay una gran variedad y de muchas formas. Entonces, según como la persona que le vayamos a regalar o nos regalamos lo que hemos dicho, pues lisos, estepados, muchísimos chales. Para todos los gustos. Para todos los gustos y es siempre un regalo que das muy bien y siempre te vas a poner uno u otro. Sí. O otro, otro. Está claro. Claro. Después yo pienso que también, si tenemos sobre todo, ese es más para regalar, un jersey o una camiseta, tenemos muchísimas y de muchísimos colores. Vamos a hacer, te voy a enseñar, como ves, una gama toda de azules. Pues venís a Ñeca y después acabas en azules, en amarillos, la confortabilidad de la lana, de la camiseta, pues también es un regalo que nos gusta, ¿no? Y además los azules se llevan mucho en invierno. Por ejemplo, los azules, tengo que estar azul, pero que podemos ser los amarillos, los rosas, los merengueros. ¿Qué es lo que se lleva este invierno? Que siempre cuando venimos aquí hablamos de tendencias, de colores. Pues los colores se llevan todos. Al final ha sido un invierno de mucha pincelada de color, de mucho color. Y después combinarlo, como siempre digo, con los camel, los negros, los grises, pero ha sido un invierno de color. Ahora ya empiezas a decir la de la primavera, que también podemos, también tenemos ya las precolecciones, que si queremos regalar ya en moda de primavera, también las tenemos. Me ha gustado eso del puntito de color, porque sí que es verdad que en invierno parece que nos levantamos, vemos el día nublado, con lluvia, y como que nos ponemos colores oscuros, grises, que no, que hay que también ponerse color. Claro que sí, pues aquí tenemos color. Por ejemplo los azules, pero ya te digo que hemos puesto esta paleta en los heart 6, pero que tenemos distintos colores. Entra dañeca, que nos enseñaremos. Que tenemos de todo, ¿verdad? Sí, lo vamos a dejar aquí, ¿te te parece? Muy bien. Así. Y sobre todo este año, como todos los años pasados, un regalo Totem, las Mou. Todas las Mou, que ya lo sabéis, por experiencia de muchas, es una bota que admite todo, la lluvia, la nieve, y sobre todo el calor y la confortabilidad. Son comodísimas. Comodísimas. Parece que llevas como zapatillas de andar por casa. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos mucha variedad, te enseño por ejemplo esta en dorada, que es un color también muy nuevo, o las negras básicas, pero digamos, tenemos también las sneakers, todo tipo de Mou, las Mou la tenemos aquí, que yo creo que es un regalo que nos hemos portado muy bien y que nos necesitamos. Que nos lo merecemos. Todas nos las merecemos. Estas son las últimas que han salido. Sí, por ejemplo, estas son las últimas. Nosotros sobre todo, al ser una boutique, en relación a las Mou, tenemos los últimos modelos. Después si queremos más básicas o lo que queráis, os la podemos pedir. Pero en lo que es en tienda física, tenemos los modelos más últimos. Los últimos, los que además van a marcar tendencia cara al invierno que viene y que después, ya sabes que como son las básicas, después vuelven a hacer las iguales. Y las Mou es un regalo que ya te digo, buenísimo, no es para vosotros que a veces. Aquí está las Mou. Sí. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ya después, ya si te queremos, queremos hacer un gran, gran regalo. Eso ya es el regalazo. El regalazo, el regalazo que todas nos deberíamos merecer. Por ejemplo, una piel, una piel de color, de zorro plateado. Es esto, por ejemplo, esta misma que da, es ideal. Tenemos distintas pieles y de distintos modelos, pero un abrigo de paño que también es buen regalo. Ya sabéis que en Ñeca tenéis un regalo que seguro que nos va a gustar todos y que si no, nos lo regalamos nosotras mismas, que podemos. Claro que sí, pues ya saben, tomen nota. Si todavía no saben qué regalar, si no han comprado todavía ese regalo perfecto, pues ya saben, aquí en Ñeca tienen para elegir. Teresa, muchas gracias. Gracias, os esperamos todas en Navidades y cuando queráis. Seguimos buscando regalos originales y variados y nos hemos venido a Tuchití y estamos aquí con Emilio Ruiz, que nos va a enseñar algunos de los mejores regalos que tienen aquí para estas Navidades. Cuéntanos, Emilio. Pues bueno, pues tenemos varios regalos, lo que viene siendo caprichitos, siempre dentro de nuestro estilo. Hemos traído dentro del chocolate, nuestro chocolate belga y luego también la casa con la que trabajamos, que es francesa, los chocolates de Matilde. Que traen los chocolate, exacto, esto es pues para tomarlo en familia. Y bueno, son un pascalis muy bonito, luego especialidades para Navidad, para colgarlo en el árbol, para los niños que lo disfruten. Eso, cuando acaben las Navidades para comerlo. Exacto, eso es lo difícil. Sí. Luego tenemos este también, que está muy chulo. También este es para Amigo Invisible y demás, vienen perfectos porque son detallitos en realidad. Mostro yo también los clásicos muñequitos de jengibre. En galletas grandes, en galletas pequeñas. Luego también, como siempre, tenemos café. Los cafés también especiales. Para darse un viaje por el mundo desde casa, disfrutando del buen café. Lo que son los nougat, que gustan muchísimo. Son unas barritas que son como un pastel. Es una mezcla de pastel y tuerrón blandito. Y para endulzar la noche. Efectivamente, están buenísimos. Y bueno, dentro del chocolate también hemos traído los más malos. Esto es una de las novedades. Esto lo que lleva es la nube americana. Estas que se ponen al fuego en las películas. Efectivamente, le da una cobertura con chocolate o de tableta y mezcla lo crujiente con lo blandito. Están buenísimos. Los probamos ayer. Son para sorprender. Y es una de las cosas que vamos a tener al final del año seguro. Y luego, a las personas que no sepan qué elegir, porque dirán, esto un poquito, de esto otro poquito, también tenéis algo preparado para llevarse todo de vez. Efectivamente, tenemos también cestitas de regalo. ¿Qué las tenemos por aquí? Como las que preparamos. Esta, por ejemplo. Esa pesará, no tiene pinta de llevar un montón de cosas. Esta, bueno, ya aprovechamos para decir que es con la que colaboramos con FOE. El cestón de Soria Centro es la que hemos puesto nosotros. Lleva una tetera, lleva varias cositas. Para todos los gustos. Y luego, pues ya tenemos más pequeñitas, preparadas con chocolates. Siempre al gusto del consumidor. Ya llegas tú aquí a la tienda y nos dices, pues yo quiero esto, esto, esto y esto. Y nosotros lo preparamos. Claro, está bien ella hecha, pero en realidad la puedes customizar un poco, ¿no? A tu gusto. Sí, sí, siempre al gusto del consumidor, que es el que nace en la tienda siempre. Y bueno, luego ya tenemos turrones de Gijona, que son de su sitio. Y mantecados de estepa y mazapanes de Toledo. Esto es un buen puñado para consumo propio como para regalarte. Efectivamente, son de una calidad excepcional, como siempre nos gusta trabajar. Y bueno, siempre dentro de la tienda ya tenemos los bombones, el buen té, que también tenemos ediciones especiales para el té. Que también pueden venir en el kit de regalo. Exacto, sí, además hacemos cestitas personalizadas con el té, una tacita, que sale muy económica y un regalo original. Muy bien, pues Emilio, tomamos nota de estos regalos que podemos comprar aquí en TucciTi. Recomendamos a todos nuestros espectadores que vengan aquí si quieren comprar algún regalo original, que ellos les aconsejarán muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Y seguimos conociendo más regalos originales para regalar estas navidades. Y terminamos nuestro recorrido aquí en Monticanela, que ha abierto nueva tienda muy cerquita del Collado y que también tiene muchas cosas que podemos regalar estas navidades. Buenas, Blanca. Hola, Elena, bienvenida. Muchas gracias. ¿Nueva tienda? Sí, tenemos nueva apertura. Este año, año nuevo, vida nueva. Además desde hace poquito, ¿verdad? Sí, nada, llevamos simplemente esta semana. Bueno, abrimos el puente porque se viera un poquito ya más las luces, los productos, pero lo que ha sido la apertura ha sido simplemente esta semana. Y además es curioso porque vemos aquí los sombreros y este local que tiene una historia precisamente relacionada con sombreros. Eso es, sí. La verdad es que la idea que hemos tenido nosotros ha sido un poquito ya que la gente como Monticanela nos conoce por los tocados, la sombrería, las pamelas. Nos pareció lo más ideal venirnos al local de la antigua sombrería de la que ha estado siempre en Soria para poder volver a vender lo que vendía Jesús y a su vez su padre, Eufrasio. Y entonces tenemos las viseras que son todas estas, las de viseras Álvarez que él tenía, la boina Australia, todos los sombreros igual. Hemos mantenido las mismas marcas que tenía él, Solit, Signes y bastantes más. Pero lo que sí que hemos querido es, aunque dejar la esencia de lo que tenía el local, traer nosotros nuestra esencia, digamos, un poquito también de Monticanela. Y seguimos manteniendo las marcas que teníamos antes, todo lo que es la camisería y los polos de Vale 4, las marcas de Españolo. Y como sorpresa para los nuevos clientes que vamos a tener para la primavera, verano, también dos marcas nuevas que son la Jaca y el Flamenco. Para que vengan a vernos. O sea, que se va a mezclar aquí en este local lo clásico y lo moderno. Con lo moderno. Eso es, queremos mantenerlo un poco todo. O sea, ¿qué tenemos? Para que la gente coja ideas de cara a estas Navidades y quiere hacer un regalo, por ejemplo, aparte de los sombreros que hemos comentado también, Vale 4, un clásico de Monticanela. Más ideas para la gente que quiera hacer un buen regalo estas Navidades. Luego tenemos también lo que es toda la bisutería que la estamos creando nosotros. Ya sabes que un poquito la marca nuestra siempre es de artesanía, entonces todo lo que son collares y pendientes los hacemos nosotros aquí. Y nos gusta mucho la bisutería porque además luego para el tema de las bodas y las comuniones viene súper bien. Este año nos han preguntado también mucho por los abanicos y los hemos incorporado este año a la tienda. Los tenemos aquí a este lado. Hemos traído abanicos de novias, pequeños y grandes, abanicos para madrinas, abanicos para la gente de calle que no necesite ir a ningún evento. Y también sobre todo los negros para las juradas, que también nos acordamos de ellas. Ya estamos pensando en San Juan. Sí, sí, sí. Le damos muchas vueltas a las cosas. Ya sabes. Pues hemos visto que tenéis aquí en Monticanela muchas cosas variadas para ocasiones especiales, para el día a día. Así que ya sabemos ustedes, aquí en Monticanela, si todavía no han comprado ese regalo para amigos, familiares, pues aquí pueden escoger. Aquí o en el otro lado, que mantenemos las dos tiendas abiertas. Eso es, en las dos tiendas tienen la opción. En el Collado y en la calle Ramillete, frente a la floristería Matés. Pues ya saben ustedes. Muchas gracias, Blanca. A ti y a vosotros.